Quiero no hacer rappel, gracias Del otro lado de la trampilla, del otro lado Ah, ahí saltas, saltas o rappel Quizás me lo pienso, eh Yo solo no bajo Tranquilo, yo tampoco voy a bajar ¿Te atreverías a bajar conmigo o hacemos algo? Yo hago jocito rappel, eh, no es coña Yo le he dado al dock unos tiritos Por allí Una pena, justo le he visto donde estaba atisando la cobración Vaya, el fuego decapitado Puede bajar ahora, te diría ¿Tú te has hecho daño y yo no? No, 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 que me... Hermano Adri, por favor rompela La has visto Eh... ¿Puedes decir de donde al menos? Pero desde ahí, te lo he marcado, te lo estoy marcando Ay... No jodas, tío Espérate, que estás capaz de esperar a que venga una... Bueno... No, tío, Mohaimen a amar, tío Es que qué hijo de puta ¿Cuánto vais? Está tocado el Vigil, está tocado la Ela Están tocado todos No puedo, tío, no puedo, de verdad Alguien me ha dicho... Alguien ha dicho, a través de la pared Y pensaba que le decís a Adri, me gusta mirar a la pared, tío De verdad, de verdad, que veces lo flipo Yago, 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 Yago Yago ahí mal, no pasa nada A la derecha, Isidro, a la derecha ¿Te has visto las patas? Sí, tío, pero no sé El... Lo de a través de la pared, me he pensado que era Adri Y me he puesto a apuntar a la pared 15 15 segundos, Isidro 15 Víjale Te lo dice el juego Tírate por el otro lado, ahí se lo puedes hacer rappel Ahí se lo puedes hacer rappel ¿Para qué hacer mi caso, chicos? Si es que en sí no me da tiempo Isidro siempre el último Sí, no, pero a Isidro te falta esa reacción, eh No he esperado 10 segundos los últimos, eh Pero si es que el sedaje estaba a tomar por culo y ya me tenía No sé a... No pasa nada, se te perdona, Isidro, pero por esta vez ¿Pero cuánto vais? 2-4, tío, de verdad, y encima nos han penalizado La madre que parió a todos por abandonar A mí no, eh ¿Cómo que abandonar? ¿Qué haces? Escucha, le hemos abandonado al pobre chaval Le hemos abandonado Que no hemos abandonado a nadie Que no hemos abandonado a nadie Hemos perdido dos, hemos perdido dos Tranquilo, joder Menos 64 puntos Y encima me penalizan por el abandono A mí no, a mí menos 24, ¿por qué? ¿Por qué a vosotros sí? A mí antes me han bajado menos... A ver, subo 40, subo 40, de repente me bajan 90 Sabía que le tendría que haber dado a la igualada Porque cuando sale azul, si no le damos a la igualada Estamos jodidos Yo no había dado, eh, no le salió azul 30 minutos ¿Qué broma de Adri, gilipollas? A ver, cuéntame... Me han penalizado una hora, Pairo, quedan 30 minutos Tranquilos, tranquilos Sí, broma de Adri, eh Es un campeón ¿Qué dices? Solo a Isidro y a Pedro Han dicho que no le matenís A estos dos hombres ¿Qué problema tenís en la cabeza, tío? Como nos van a penalizar Primo, era un KB No, no, que no A mí me han bajado 24, eh Que no era un KB Que feo, tío A ver, esta media horita Creo Yo me voy a echarle una rápida y ya está No, no, dale una igualada Que les han penalizado, Javi, que les han penalizado ¿Pero a quién? A Pedro también A Pedro y a Isidro A Pedro, chúpala un poco, cabrón, ¿por qué? ¿Tú qué feo eso? Porque... Pedro ha querido ¿Pero por qué quieres que te banen? No, no, es culpa de Adri, es culpa de Adri Por ejemplo, por ejemplo Yo creo que es culpa mía, o sea Me he unido y claro Escucha No, no, no nos hemos unido porque creíamos que... Meternos contigo eso Me dirías que habernos dicho No, no, chicos, metiros, que me ha saltado el azul Si salta el azul los 10 que no metamos Me da igual Tranquilos, chicos Mañana va a ser otro 10 y jugaremos los 5 Te digo, me ha saltado el azul, Pedro Vale, pero no sé si te ha saltado el azul de la partida O ya te invito El azul de la partida, campeón La idea ha sido tuya De meternos todos juntitos ¿Y quién se ha unido? Yo le iba a dar igualada También Bueno, pues dale igualada Pues me dices, Adri, ¿no? Que idea mía, tío Es que si eres... Tranquilos, chicos Así es Ey, chavales Tranquilos Y encima tienes suerte, eres un cabrón De mierda, que te tienes suerte y no te banean A ver, Pedro Que si el juego dice que yo soy mejor que tú y a mí no me banean Que si tú le has pagado x dinero al juego, me da igual, ¿vale? Pero no me cuentes tus historias De cómo se la chupa el desarrollador Que, 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 que Silencio, ¿por qué no he jugado tu juego? A ver, que mañana, mañana jugáis, ¿no? Sí Venga Bueno, yo primero me voy al fornite con unos chavales y después ya juego Con unos chavales Yo me voy al fornite, tío Y silencio, Adri, y me tranquilizo un poco porque me... Tranquilo, Pedro, yo te apoyo Así es bien, Javi, perdón Bueno, pues nada, pues entonces yo no me meto a ninguna Adiós, Mondeo Adiós, Mondeo